¡Suscríbete al canal! No te dejes vencer Tengo una canción para dedicarte a mí Dentro de la piel del vagabundo Voy por el mundo buscándote Vuelos en mi cara que no suelen salir bien Caigo, me levanto Y siempre sigo en pie Una sonrisa que no puedo olvidar Cuando te encontraré Sigo mi instinto de soñador Y saco feo besándote Tengo una canción para dedicarte a mí Dentro de la piel del vagabundo Voy por el mundo buscándote Dejo atrás el temor A equivocarme otra vez Como un ángel sin rumbo Voy por el mundo buscándote ¡Suscríbete al canal! 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 Y siempre sigo en pie Una mirada que me hace soñar Cuando te encontraré Me dice una voz ¡Levántate! ¡No te dejes vencer! Y es que tengo una canción para dedicarte a ti, solo a ti Dentro de la piel de un vagabundo, voy por el mundo buscándote Dejo atrás el temor a equivocarme otra vez Como un ángel sin rumbo, voy por el mundo buscándote Buscándote Como un vagabundo Buscándote 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 ¡Suscríbete!